Y la juega de la semana. Oye, Pee, oye, Pee. Tuvaste como nunca antes. Mi equipo favorito. Increíble. Bailo histórico. Bailo histórico. Increíble. La primera vez en la rodilla. Venga la medalla. Venga la medalla de una vez, pues ya qué. Sí. Sin segundos. A partir. No sabemos, es una palabra. Hay que pensar. Pecho, cuerpo, cuerpo, mujer. Tocar. Mujeres, comida. Seducción, antojo. Pruébame. Seducción. Miserables. Pártela, pártela, pártela. Mamá, leche, leche, maternidad, maternidad. Vaca, comida, alimento. Leche. Leche. Vida. Lácter. Comida, alimento. Mamá. ¡No puedo pensar! ¡No me puedo concentrar! ¿Qué fue eso? No me puedo concentrar. Capi, cuidado con lo que dices, por favor. ¿Podemos ver toda la pasión de repetición, por favor? Se quedé con duda de algo. ¿Por qué era el bicho? Cinco segundos. No. Cuatro. No entendí, pero... ¿Qué fue eso?